Los extraterrestres llegaron una nave, güey, se estacionaron afuera de la tierra y el jefe de los extraterrestres le dijo a un güey, a darles el mensaje a los humanos que tienen 24 horas para desalojarles la tierra porque vamos a llegar y les vamos a partir su madre, el que esté ahí, a partir de su madre a todos 24 horas, si no, se los carga su chingada, madre está bueno, una vecía, pues bajó en la madrugada a un pueblo mexicano de esos que ya parecen pueblos de fantasmas y en la gasolinera se estacionó y donde vio las bombas viejas de la gas que tienen en esos pueblos pensó que eran los humanos, entonces se acercó y les dio el mensaje 24 horas para que se desaloje en la tierra si no, se los va a cargar su chingada madre a todos el mensaje está dado vamos, las bombas, güey no hacía nada, el güey veía que no pelaban si no le hagan como que no me vieron las dos no le hagan como que no me vieron cabrones 24 horas si no, a todos, el mensaje está dado díganle a los terrestres se va la... ¿qué pasó? lo recibe el jefe como usted me dijo, le di el mensaje ¿y qué te dijeron? nada se quedaban así los hijos de la noche tienen como seis ojos porque estaba en ceros la máquina pero le dijiste que si no se los va a cargar su chingada madre les dije a todos se iba a cargar su chingada madre y nada, nada se quedaban así dijo el jefe qué huevos de cabrón deje usted los huevos el pito le daba vuelta y se lo metía aquí en la oreja yo cuando lo quierro le digo que le va a muerte ya veces me dejan la llaman digo ¡Gracias!